En México, 7 de cada 10 personas no salen sin su celular. El objetivo es mantenerse bien comunicados. Hoy celebra el Día Internacional del Internet. Es una realidad. Todo un mundo existe detrás de la tecnología. En 10 años se ha desarrollado bastante bien la cuestión del Internet. Ahorita, por ejemplo, podemos ver una película en tiempo real. Cosa que no podía existir cuando trabajamos a 56 kilobytes. Ha ido avanzando al grado de ahorita tener ya la conexión de vía inalámbrica a altas velocidades. Desde 2005 se celebra el Día Mundial del Internet y las telecomunicaciones. Hoy dejó de ser un sueño. Y en Querétaro, 24 de cada 100 hogares tienen este servicio. La computadora fue el inicio de esto. Porque fue la primera parte con el que se pudo utilizar el Internet. Lo que más se utiliza ahorita son los celulares. Por la portabilidad más que nada. La mayoría son usuarios entre los 12 y 24 años. Y lo utilizan principalmente para obtener información, comunicarse o entretenerse. Más que nada las redes sociales, ¿verdad? Ahorita está aquí de moda. Es uno que se dedica a esto todo el día, ya que es esencial, ¿no? Ya sea para bajar actualizaciones, configurar alguna máquina o realizar un trabajo. El objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrece para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, también existen riesgos. Pueden ser una riqueza o pueden ser un riesgo, ¿sí? Para la misma sociedad. En la medida en que se haga uso o se haga abuso de estos medios. Tenemos que seguir educando. Tenemos que seguir ofreciendo elementos para el recto uso de los medios de comunicación. Andrea Morales, Azteca Noticias.